Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FStake. Ayer hubo presentación de Apple y hoy vengo a hablarte sobre los nuevos iPad Pro, que tenía muchas ganas, ya sabéis que yo soy usuario del iPad Pro 2020 de 12,9 pulgadas y tenía mucha curiosidad por ver que lanzaba Apple este año, especialmente con la irrupción de los M1 y que voy a decirte, que no lo sepas. Es decir, lo que ha hecho Apple ha sido meterle el mismo chip M1 también a los iPad Pro, con lo cual ahora sí que sí, los iPad dejan de ser una tablet y son un ordenador, aunque tenemos obviamente la limitación del software, pero de esto vamos a hablar porque yo creo que se viene o se abre la puerta a algo o una posibilidad en la cual podamos manejar aplicaciones igual de potentes. Bueno, esto ya está, se puede hacer, usar aplicaciones igual de potentes en un ordenador o en un Mac que en un iPad, pero veremos si se pueden usar problemas tan completos, veremos. Pero bueno, voy a presentarte primero el dispositivo y luego ya divago, ya sabes cómo me gusta, ¿no? Voy a poner la pantallita aquí, ya tengo la página principal de el iPad Pro, el nuevo iPad Pro y es exactamente el mismo iPad Pro, pero este año o esta vez viene con el famoso chip M1, es decir, tenemos el chip de los ordenadores de Apple, en estos iPad Pro lo que hace es diferenciar aún más estos iPad Pro del resto de gamas del iPad, es decir, el iPad normal y el iPad Air, bueno, también el iPad mini, ya sabéis que ellos, estos llevan la serie A, que son los procesadores de los iPhone y estos iPad ya llevan los procesadores de los ordenadores, es decir, y además llevan, te están diciendo que es el mejor procesador de un ordenador comercial, pues aquí lo tenemos, así que uno de los mejores, así que tenemos un rendimiento en un iPad que puede superar ya sí que sí oficialmente el rendimiento de la mayoría de ordenadores. Bueno, ¿veis? Un rendimiento de locura, bla, bla, y aquí también tenemos una diferencia. Este año hay dos modelos de iPad Pro, igual que el año pasado, igual que el año anterior, uno grande, uno pequeño, pequeño de 12 pulgadas, el grande de 12,9 pulgadas. Ya hice un vídeo al respecto, antes la única diferencia era el tamaño, que uno era más cómodo para llevarte contigo, otro para dibujar, tal, pero este año el pequeño se queda con una pantalla que es la misma que teníamos en la generación de 2020 y el grande le han puesto una pantalla mini LED, bueno, creo que ellos lo llaman micro LED, no sé exactamente cómo lo llaman, pero al final es la misma tecnología que tenemos en su monitor este, ¿te acuerdas? Que sacaron mega caro, llamado XDR, que al final es la nueva tecnología de pantalla que van a tener todos los dispositivos de aquí a 5 años, ¿vale? Que tiene las ventajas de una pantalla LED, sobre todo en el tema de brillos en estireres, y las ventajas de una AMOLED, una AMOLED que tanto nos gusta a todos, que sobre todo por esos colores más contrastados, mejor calidad de imagen, unos colores más vívidos, ¿no? Mejor reproducción del color, negros más puros, etcétera, etcétera. Pues esta tecnología, esta pantalla, integra esos dos beneficios, y en principio, esto se acercaría al iPad Pro de 12,9 pulgadas a tener una de las mejores pantallas que vemos en un dispositivo móvil, que, digamos así, lo acercaría a otros dispositivos, por ejemplo, como la Samsung Galaxy Tab S7 Plus, que tenía un pantallón AMOLED, que ya sabéis que Samsung lo hace genial, y también, pues a todos estos nuevos dispositivos con pantallas AMOLED, pues sería más o menos parecido. Luego también, en el terreno de la conectividad, lo podrás coger con Wi-Fi, o en esta ocasión, con 5G, así que está muy guay, y bueno, pues aquí lo tenemos, en cuanto al diseño, y el resto es exactamente lo mismo. No cambia demasiado, ¿vale? Pues nada, el SDM1, todo muy guay, bla bla, que tenemos con los gráficos, para usar en aplicaciones profesionales. Y es que esto es la gran gracia, ¿no? Mira, aquí vemos, ¿no? Esta es la nueva pantalla microLED, que nos ofrece mucho más brillo, en la normal son 600 nits, esta son 1000, para que lo podáis ver, y aquí ahora hace una animación, y veis, ¿no? Que la gran diferencia es que en las pantallas anteriores eran 6 grandes focos de iluminación, bueno, con lo cual, al final, aunque los píxeles cambiasen de color, sí había una iluminación prácticamente uniforme, y aquí lo que hace es que, igual que en las AMOLED, ilumina cada píxel, aquí ilumina cada parte, son muy, muy, muy pequeños, aquí lo llaman mini LED, pues entonces es lo que hace que cada zona se pueda iluminar, o se pueda oscurecer, y de esta manera tener mejores imágenes. Igual que en las AMOLED, que ya te he dicho, que se ilumina cada píxel, pues esto es muy, muy parecido, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Para que te lo cuenten de una manera, pero bueno, es lo mismo, y lo que ayuda con respecto a las AMOLED, es que son más delgadas, es una tecnología que permite hacer más delgado todo el tema de la pantalla. Pero bueno, es lo que vas a tener, ¿vale? No hay mucha... ¿Veis? Aquí se ve muy bien como se oscurecen cada píxel, y aquí se ilumina, es eso, para que lo sepas. Y veis, aquí el brillo máximo de la otra pantalla son 600, que es lo mismo que tenemos en los modelos anteriores del 2020. Ambos tenemos igual el trutón, ambos tenemos los 120 Hz, ambas tienen también la clama cromática amplia. Está muy bien. Se plantea ya la de 12,9 pulgadas, se plantea como una de las mejores pantallas de un dispositivo, y realmente, incluso si eres de consumir contenido solo en Netflix y tal, ¿vale? Como es mi caso, y te encanta ver películas con la mejor calidad y todo eso, ya solo por eso valdría la pena comprarlo, ¿eh? Ya te lo digo, a mí me gusta mucho la pantalla de 12,9 de 2020, pero sí es cierto que después de probar la Tab S7 Plus, la diferencia es brutal. Y también después de, tú ves un vídeo en el nuevo iPhone y lo ves en el iPhone 12 Pro, ¿vale? Yo veo en el iPad y sí que se ve diferencia. Tener esa calidad de imagen en el iPad y el más grande de 12,9 pulgadas, va a hacer que la experiencia para ver películas, eso pueda valer bastante la pena. El 5G no pasa nada, me da igual. Wi-Fi 6, esto viene a ayudar a la conexión, no sé si os pasa a vosotros, a mí yo sí noto que la conexión de este iPad Pro tiene bastante poco alcance, es decir, no va del todo tan bien como me gustaría, y con este nuevo Wi-Fi han mejorado, con lo cual, otra razón para cambiarlo, va más rápido. Y a ver, sí, las cámaras. Y luego ya las cámaras que por detrás son las mismas, pero por delante lo que han hecho ha sido meter un nuevo sensor. En generaciones anteriores tenemos un sensor de 7 pulgadas, de 7 pulgadas, madre mía, de 7 megapíxeles, sensor bastante mediocre, estaréis conmigo, pues sí, era mediocre, hacía unas fotos así, así, y luego el tema de vídeos y que hagan Full HD. Ahora han puesto una cosa bastante chula, que es un sensor de 12 megapíxeles y gran angular. Y tú me dirás, ¿y para qué quiero yo un gran angular? Bueno, en principio esto lo hacen pensando porque, y tiene toda la razón del mundo, esta cámara se usa prácticamente solo para videoamadas, y haciendo un gran angular nos permite primero salir nosotros mejor, no tener que alejarlo tanto para que se nos vea, sino que lo podamos tener de una manera más segura y más cerca para que no solo vea aire en nuestra cara, sino que se nos vea un poco el busto y lo que tenemos alrededor. Pero además, un segundo, nada, perdonad chicos que... esto es... madre mía. Bueno, ¿por dónde iba? Esto de recibir paquetes, darlos y todo, ya son caos. No sabes cuándo te van a ir, etc. Bueno, lo que iba, nueva cámara, 12 megapíxeles, la han mejorado, en principio te va a hacer mejores fotografías, obviamente, mayor resolución, tal, muy guay, y además tiene... bueno, nosotros hemos tenido Face ID, no hay ningún problema, pero este gran angular lo que permite también es hacer una cosa que ya hemos visto en otros dispositivos, en la InstaOneR, por ejemplo, Insta360 OneR, que es usar este gran angular para mantenernos siempre centrado. Aquí lo podéis ver, ¿vale? como sigue al sujeto y cuando uno permite que salgan dos personas y bueno, ya sabéis que está todo muy centrado en todo el tema de videollamadas, zooms, tal, por la situación en la que estamos. Y a ver, eso me parece perfecto, todo muy guay, pero lo que me molesta es que esto lo hace gracias a que es clava 4K y puede hacer un pequeño zoom, ¿vale? en Full HD y lo hace. El problema es que una llamada normal también se queda en Full HD y yo me digo y aquí voy a ser duro igual que había sido duro en el iMac. Si me pones una cámara de 12 megapíxeles que yo creo que va a ser muy similar a la que podemos tener en un iPhone y el iPhone me permite grabar o grabarme en 4K, ¿por qué no me permites grabarme en 4K en el iPad Pro? Y tú me dirás, David, ¿para qué quieres grabarte en 4K en el iPad Pro? Porque estamos usando un dispositivo para profesionales, para creadores de contenido, para gente que puede sacarle provecho a grabarse con la cámara. Yo mismo podría estar grabando esto grabándome directamente con el iPad Pro. Te grabas a ti, te grabas la pantalla, vas manejándote, vas haciendo todo y te da esa posibilidad. Igual que puedes hacer en el iPhone. ¿Para qué quieres tú grabarte con el iPhone en 4K si luego tienes videollamadas? Es algo muy parecido. No sé, es lo que yo digo. Es una de las cosas que yo esperaba que mejorasen este año, pero parece ser que no he tenido suerte. Y bueno, quitando ya luego esto de la cámara, detrás son exactamente las mismas. doy una normal, una gran angular, sensor LiDAR, que ahora sensor LiDAR con toda la potencia en M1 pues va a hacer que mejore muchísimo el rendimiento en aplicaciones de reglazo aumentada. Aquí lo podemos ver. También va a ayudar en temas de fotografías que tengamos, por ejemplo, una especie de modo nocturno para que haga fotos mejor de noche. Y aquí, pues esto es bastante chulo, lo que pasa es que no puedo verlo. Clips ahora puede permitir hacer estos efectos de reglazo aumentada, por ejemplo, convirtiendo el sofá, bueno, el sofá, el salón en una especie de discoteca con leche y tal. Chorraítas, ¿no? Pero que nos hacen ver o le hacen ver a los desarrolladores pues las cosas que permiten hacer el M1 dentro de este iPad Pro. Mola, ¿no? Es decir, al final, el iPad Pro se está convirtiendo en una especie de ordenador táctil, ahora ya tiene la potencia, faltan las aplicaciones. Y de esto ahora vamos a hablar. Luego, otra cosa que sí me ha gustado bastante es que han mejorado los E tipo C que viene. Ahora es un Thunderbolt 4, igual que viene en los iMac, igual que viene en los MacBook Pro. Tienes la posibilidad de tener este Thunderbolt 4, que lo que hace es el Thunderbolt 4, perdón, que lo que hace es que te da a ofrecer mayor transferencia, mayor, ¿cómo se dice esto? Sí, transferencia. O mayor capacidad de transferencia de archivos. Aquí te está hablando hasta 40 gigas por segundo, algo que sí se echaba en falta en el antiguo iPad Pro, porque era muy lento a la hora de cargar algunos archivos. Pero además, esto nos permite, en teoría, hacer lo mismo que hacemos con los MacBook Pro, o con un iPad Mini, que es usar una pantalla secundaria. Con lo cual, esto, en principio, como estamos viendo aquí, nos permitiría tener el iPad Pro y una pantalla secundaria para ver el contenido o para ver más grande el contenido. Y a ver, aquí es algo en lo que me quiero detener. Es cierto que esto, en teoría, se puede hacer. Esto, en teoría, ya se hace. Es decir, toda la conectación, luego se ve un adaptador, un HDMI, lo conectas y se ve la pantalla del iPad Pro. Eso se hace. Ya se hace. Lo único que se ve es simplemente duplicar de pantalla con un montón de marcos. Es decir, se ven los marcos aquí y aquí porque se mantiene el aspecto. Lo que molaría muchísimo, y esto yo imagino que será una novedad en el iPad 2 15, si no me equivoco, es que se puede hacer como un ordenador y es ampliar pantalla. Es decir, que yo tenga, pues como yo tengo ahora mismo, que tengo un ordenador aquí, que es donde está más o menos la imagen pequeñita, y tengo un HDMI a una pantalla más grande. ¿Y esto qué hace? Pues que tenga dos escritorios, dos pantallas, etc. Lo que molaría mucho es, yo tengo aquí el iPad Pro, imagínate, yo lo tengo así. Y aquí, simplemente conectarlo a una pantalla, conectar un ratón, conectar un teclado inalámbrico, que ya sabéis que eso se puede hacer, y ya tendría un ordenador. Que para muchísima gente sería más que suficiente. ¿Por qué? Porque, seramos sinceros, mucha gente, pues para navegar en internet o para meterte, tenemos a free completo. Escribir en una nube, yo por ejemplo, escribir los artículos en WordPress, tenemos Office, tenemos aplicaciones como Photoshop, tenemos Luma Fusion, tenemos un montón de aplicaciones, un montón de juegos, disponéis aquí. Incluso ahora que está la posibilidad de jugar en Cloud y ese tipo de cosas, en una pantalla, simplemente con el ordenador, con este iPad, podrías hacerlo, no sé. Veremos. Esto hasta que no llegue no se confirma. Lo que sí se confirma es que nos permitirá conectarnos a una pantalla una mejor, más rápida y con mejor calidad. Pero esperemos que se pueda ampliar el escritorio y crear un escritorio secundario porque eso, ya te digo yo, en el tema de productividad estaría muy, muy chulo y yo creo que va a ser una novedad entre poco porque la única limitación que yo la veo es el tema del software y yo creo que va a ser novedad por el resto. Dios que me veo, ¿eh? Yo me veo, puedes ir grabando esto o puedes ir trabajando en el día a día en lugar de estar usando un ordenador, simplemente tener el iPad Pro ahí, pum, lo que nos da son a tablet con tu teclado, lo pones, pim, 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 cuatro cosas, el Excel, el no sé qué, le editas la imagen, tal, le editas un vídeo, te metes por internet, lo saqué, pum, pum, correos y listo. Yo lo veo. Pero bueno, veremos, veremos lo que pasa. Y bueno, luego de Magic Keyboard que la gran novedad es que hay uno en blanco, el Pencil se queda igual y poco más. Estas son las novedades. A ver, el problema son los precios, bueno, los precios, son más o menos, yo creo que son más o menos parecidos a los del año pasado. El pequeño empieza en 879 euros, el grande empieza en 1199 euros en 128 gigas, ¿vale? Y aquí te quiero comentar algo muy curioso y es que hoy por hoy y voy a abrir el Mac, voy a ver los precios para que veáis lo que quiero decir. te puedes comprar un Macbook, ¿vale? Un Macbooker, ordenador Macbooker, por menos precio de lo que te vale, bueno, sí, menos precio de lo que te vale un iPad Pro. O vamos a poner que es más o menos el mismo precio. Mismo rendimiento con el M1, mismo almacenamiento, misma memoria RAM. ¿Por qué? Porque este año la memoria RAM de los iPad Pro son también de 8 o 16 gigas. Vale. Esto, lo curioso, es lo que te comento. ¿Qué escogerías? Es decir, ¿qué prefieres? ¿Un ordenador? ¿Un Macbooker? Que te permite mover las aplicaciones de iOS, te permite mover las aplicaciones de MacOS, sin problemas completos de su ordenador, para Mac, y todo eso. o prefieres un iPad Pro con su cámara, su mejor pantalla, su portabilidad, con un interfaz táctil, pero que solo puede mover las aplicaciones de iPad 2 y no puede poner las otras. Ahí está la cosa. Y eso es por el mismo precio. ¿Qué prefieres? ¿Un ordenador o un iPad Pro? Si nos permites hacer lo que te he comentado antes, de conectar una pantalla, ya teniendo la posibilidad de conectar un teclado, un ratón y todo eso, ampliar el escritorio en esa pantalla, estaríamos hablando que el iPad Pro también es un ordenador que luego también tiene interfaz táctil, ¿vale? Que eso mola, la verdad es que molaría. Pero claro, también es cierto que las aplicaciones completas, las más útiles en productividad son las de los ordenadores. Entonces, la idea de Apple, yo creo que con todo esto, es hacer que los desarrolladores creen una aplicación igual de completa para estos ordenadores Mac que para los iPad Pro. Por eso comparten el mismo chip y por eso puedes mover la misma aplicación aquí que aquí. Además, tiene una tienda de aplicaciones que es la misma la App Store que simplemente activas para qué dispositivos son. Entonces, lo que yo presupongo es que Apple lo que quiere es que tú crees las mismas aplicaciones para el iPad Pro, para el MacBook Air y luego otras para el resto de dispositivos. Pero que al final no tengas que elegir por ejemplo Office. Office 365 no es lo mismo manejarlo en un iPad Pro, aunque si es muy similar, a manejarlo en un ordenador, en un Mac. Yo creo que la idea de Apple es que digan oye, la versión completa de Office vale, que esté disponible a Mapo y también para el iPad Pro y así no tengas que elegir. Además, si creas aplicaciones igual de potentes que se alojen en sus tiendas de aplicaciones en lugar de ser programas que se instalan, el tema de la piratería pues lo matas de un plumazo porque siempre va a estar en su tienda de aplicaciones y ya sabemos que en iPad en iOS es muy complicado piratear aplicaciones o casi imposible. Entonces, a ver, es complicado. Yo, si es verdad, que yo de comprarme me gastaría los 1.309 euros que me costaría este 12,9 pulgadas voy a ver la posibilidad de cambiar cuánto me costaría porque si el cambio no sale a nada lo voy a hacer ¿vale? porque es un mejor iPad pero claro, para la gente que viene nueva que está pensando si comprarse un Mac o comprarse un iPad la cosa se pone complicada va a depender mucho si vas a usar el teclado y aplicaciones muy específicas dentro del Mac o al revés si vas a dibujar y si vas a como se dice esto si te vale con las aplicaciones que hay en el iPad eso es un poco pero es bastante curioso ¿no? por eso decía que vamos a ver lo que nos depara el futuro porque esto se pone bastante interesante que ahora un iPad Pro tenga el mismo chip que un ordenador Mac y que ambos puedan mover las mismas aplicaciones la convergencia está aquí veremos qué pasa veremos qué novedades nos presenta en junio Apple con iPad 2 y el nuevo Mac OS me imagino presentar algo nuevo veremos si nos permite hacerlo de la pantalla secundaria del iPad Pro y a lo mejor hay alguna sorpresita y nos dice que los programas compatibles con el M1 llegan compatibles con el iPad Pro al que también le puedes conectar un teclado y le puedes conectar un ratón ahí lo dejo pero bueno no me quiero liar más que ya me he ido 20 minutos nos vemos aquí en otro vídeo y coméntame qué opinas tú sobre todo de esto pues nada lo dicho interesantísimo todo esto nos vemos en otro vídeo hasta luego